La humanidad enfrenta hoy tres grandes retos, la pérdida de especies, de biodiversidad, fauna y flora, la crisis del clima y la pandemia, indudablemente nos afecta a cada uno de nosotros. Los científicos, los expertos han identificado que la mejor estrategia, la más eficiente y la menos costosa para enfrentar estos tres grandes retos que están íntimamente relacionados entre sí, tanto por sus causas como por la manera de enfrentarlos, es la conservación de áreas extensas de los territorios en los diferentes países del planeta. Áreas protegidas, áreas bien conectadas entre sí, áreas con manejo efectivo para lograr conservación real, con lo cual se podrá enfrentar estos tres grandes retos. Estos sistemas de áreas protegidas se habían pedido en la década pasada que cubrieran el 17% del área terrestre de cada país y el 10% del área marina. Los científicos nos dieron cuenta en su reporte del año 2019 que eso no fue suficiente para enfrentar los problemas, que se quiere avanzar hacia una conservación más ambiciosa, el 30% del planeta, el 30% del área terrestre y el 30% del área marina de cada país para el año 2030. Ese es el famoso 30 por 30, que todos los países juntos hagan ese esfuerzo de conservación para que en el año 2030 hayamos logrado enfrentar con eficiencia estos tres grandes retos, para que ojalá lo ideal sería que en el año 2050 la humanidad pudiera llegar a vivir en armonía con la naturaleza. Eso es lo que nos pedía el Convenio de Diversidad Biológica que fue firmado en 1992. Esas tres grandes metas para lograr enfrentar los problemas vienen acompañadas de la decisión política de los países de conservar el 30% de sus áreas marinas, terrestres y de aguas dulces también para el año 2030, pero que además haya una colaboración de todos los países, que quede aprobado en la próxima reunión del Convenio de Diversidad Biológica y que todos los países tomen la decisión de asumir ese gran reto y esa gran responsabilidad. Para eso se necesita, por supuesto, un sistema de información muy robusto, un sistema de información en el que haya colaboración de la ciudadanía, de las organizaciones estatales y de la sociedad, para que entre todos podamos lograr cumplir esa anhelada meta de lograr convivir en armonía con la naturaleza y que para el año 2030 logramos la protección del 30% de las tierras, el 30% de los mares y de las aguas dulces. ¡Gracias!